Una producción de INTA Centro Regional Córdoba para el programa Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con Fundación Por Igual Más ¿Cómo producir nuestras verduras de forma económica y saludable con prácticas agroecológicas? ¿Por qué hacer una huerta agroecológica? Dos personas cosechan asemia Para producir en casa alimentos sanos, frescos y nutritivos durante todo el año Un hombre lava verduras en la cocina Nos permite disponer de alimentos elaborados por nosotros mismos Mejora los paisajes de patios y campos Un hombre con asada mejora su jardín y llegan dos personas para comprar productos El casero les muestra la acelga e intercambian el producto por dinero Nos permite generar ingresos económicos Ayuda a disminuir la cantidad de residuos produciendo abono Contribuye a reducir los efectos del calentamiento global ¿Qué es una huerta agroecológica? Es el lugar donde se producen alimentos frescos, sanos y de alto valor nutritivo Por ejemplo, frutas y hortalizas Entre sus características se encuentran que se utilizan técnicas para abonar y cubrir el suelo Alternar o agrupar el cultivo de distintas plantas Se trabaja con procesos que buscan imitar el funcionamiento de la naturaleza Aprovechando la tarea de los seres vivos que habitan el suelo Lombrices, cien pies, bacterias y hongos Transforman restos vegetales y animales en nutrientes para las plantas ¿Por qué es tan importante el suelo de la huerta agroecológica? Porque es donde crecen las raíces de las plantas Imágenes de distintas raíces Un suelo fértil, rico en nutrientes Es de color negro, esponjoso Y retiene bien la humedad Para mantener y mejorar la fertilidad del suelo Tenemos que alimentar nuestra tierra a través de material orgánico ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes están en la tierra Y son los alimentos que usa la planta para crecer Los nutrientes son propiedades como sales o minerales Que están en el suelo Y que la planta absorbe mediante la raíz De la raíz pasará al tallo Y le permitirá alimentar a toda la planta Para que pueda crecer La fuente más importante Son los nutrientes que se obtienen de la materia orgánica Esta materia orgánica Debe pasar por procesos para transformarse en abono ¿Qué es el material orgánico y cómo lo obtengo? Son residuos de plantas y animales Lo obtenemos reciclando cáscaras y restos de verduras y frutas Huevos, saquitos de té, filtros de café, hierba, papel de cocina, papel de diario Fósforos usados, restos de poda de jardín Hojas, flores y pasto Te invitamos a seguir viendo recomendaciones para tener tu propia huerta en casa Este video fue producido desde el enfoque del diseño universal de la comunicación Teniendo en cuenta la accesibilidad de los contenidos Fue una producción de INTA Centro Regional Córdoba Para el programa Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación En conjunto con Fundación Porigual Mas